La sociedad hoy está muy sensibilizada con respecto a esto y que creo que la provincia tiene que también seguir los pasos de nación en este sentido, que es el tema de violencia familiar. En el ámbito legislativo se ha avanzado mucho en la legislación nacional y hemos avanzado con leyes de violencia familiar y la emergencia social sobre violencia de género en la provincia de Buenos Aires. Son temas que hay que hacerlos no solamente con leyes, sino articularlos con todos los organismos del Estado, pero también con las organizaciones de la comunidad. Para hacer leyes tienen que ser de alguna forma entendidas por la sociedad, comprendidas y que le sirvan a la sociedad. Por eso que para nosotros, que la gente esté aquí hoy en la Cámara de Diputados, que nos acompañe tanto la Defensoría del Pueblo como también la Secretaría de Derechos Humanos, pero que la gente de nuestras ciudades esté hoy aquí compartiendo con nosotros esta jornada es muy pero muy importante porque creo que más allá de las leyes hay que crear conciencia.